¡Muy buenos días, distinguida radioaudiencia! Con los inmortales acordes de nuestro himno nacional, la Poderosa los saluda en este nuevo amanecer de renovadas esperanzas, deseándoles el mayor provecho en la jornada que iniciamos, con la bendición de Dios y de la Patria. Y así, de esta manera, Radio Poderosa, la emisora amiga que marca nuevas rutas de progreso en la radiodifusión nacional, da por terminadas sus labores correspondientes a la fecha de hoy. Con la firme convicción del deber cumplido, considerando la verdadera función que la radio debe ejercer, nos retiramos del aire, rogando a nuestros oyentes, se sirvan a hacer por escrito cualquier comentario que consideren prudente a nuestra programación. Al despedirnos, repetimos, lo hacemos con verdadera satisfacción, elevando nuestras preces al Dios Creador por el futuro de Panamá, por la unión de la familia, por el bienestar de la comunidad, y para que ustedes concilien el sueño reparador que ha de darles las energías necesarias para que, en el día de mañana, el deber impuesto sea cumplido a cabalidad. Y con las notas marciales del glorioso himno nacional de la República de Panamá, Radio Poderosa, les desea muy buenas noches y muchas gracias. Panamá, Radio Histórica